Paso la suya, pasa la cosa, pasa la vida Te estaré esperando por la misma pena con el alma herida Pasará el rollo, pasará el invierno, pasará la verdad Lo que suda y apagando su vida, no sé que seguirá en paz Tú me dices amor, tú me dices fe Pero te pases y ya lo pagaremos todo mío Tú me dices amor, tú me dices fe Pero te pases y ya lo pagaremos todo mío ¡Vamos! 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 Buenas noches a todos, encantadísimos estar.